El Seminario de Historia Medieval de la UNED ha querido en su décima edición rendir homenaje a la ciudad que lo ha acogido desde el comienzo. Por este motivo ha centrado su atención en el análisis de algunas relevantes cuestiones relativas a la historia y al urbanismo de la Segovia bajo medieval, en un momento en el que las ciudades castellanas más importantes conocieron unas profundas transformaciones económicas y sociales, así como en su organización institucional y de gobierno, que las llevó al primer plano de la vida política y económica del Reino de Castilla. Y entre ellas, tal y como pone de manifiesto el seminario, Segovia ocupó un lugar destacado. Enrique Cantera Montenegro, catedrático de Historia Medieval de la UNED y director del seminario, explica el contenido del mismo bajo el título Una ciudad castellana en el tránsito de la Edad Media a la Moderna, Segovia en la Baja Edad Media. Del 29 de septiembre al 1 de octubre, expertos medievalistas como Alfonso de Ceballos Escalera y Gila, cronista de Castilla y León, o Bonifacio Bartolomé, técnico del Archivo de la Catedral, dan cuenta de aspectos como los nobles linajes y el poder en la ciudad y tierra, o la iglesia en la ciudad de Segovia. Este miércoles, la profesora de la New York University de la Universidad Europea de Madrid, María López, ha analizado la Catedral de Segovia como laboratorio de arquitectura. Más tarde, la ponencia del profesor de la UNED, José Luis Pascual, ha versado sobre las minorías étnico-religiosas en Segovia durante la Edad Media. El viernes, la catedrática de la Complutense, María Senjo, hablará sobre la economía, la sociedad y el gobierno en Segovia a fines de la Edad Media, y el presidente de San Quirce, José Antonio Ruiz, lo hará sobre el urbanismo de la ciudad en el mismo periodo. Como actividades complementarias, se ha programado una visita al Palacio de Enrique IV y a la Catedral de Segovia y a su archivo. Este año hemos decidido que el tema de atención sea la ciudad de Segovia en el tránsito de la Edad Media a la Moderna. Para ello hemos acudido a especialistas, tanto de la historia como de la historia del arte, que van a ofrecer o están ofreciendo una imagen, creo que muy interesante, sobre la ciudad de Segovia en este momento tan importante y que, desde luego, tan trascendental en la historia de esta ciudad, que si tuvo un momento realmente de gran importancia en el conjunto del Reino de Castilla, fue precisamente en la Baja Edad Media, en este momento de transición de la Edad Media a la Moderna. El martes intervienen Alfonso Ceballos, Escalera, que habla sobre los nobles linajes de Segovia, y Bonifacio Bartolomé, que habla sobre la Iglesia, el peso que la Iglesia tuvo en la ciudad de Segovia en este momento de transición de la Edad Media a la Moderna. El miércoles intervienen María López para hablarnos sobre la ciudad de Segovia desde el punto de vista artístico, y María Asenjo, que va a hablar sobre el poder en la ciudad de Segovia. Y luego, ya el jueves, concluimos con dos conferencias, una de Antonio Ruiz Hernando, que va a hablar también sobre la ciudad de Segovia desde el punto de vista urbanístico, en este momento, y José Luis Pascual, que va a hablar sobre otro tema también muy importante, que son las minorías étnico-religiosas en la Segovia Bajo Medieval, los judíos y los mudéjares. ¡Gracias!